En otras noticias, un hombre de 42 años de edad ha acusado de ser el presunto asesino de su mejor amigo, un hombre de 38 años. Al parecer, el homicidio se habría presentado por una deuda de 50 mil pesos. A esta hora, el caso lo entrega Eduard Pinilla. Hola compañero, buenas tardes. Pues 50 mil pesos habría sido la causa por la cual un hombre asesinó a su mejor amigo en hechos de intolerancia. Una deuda antigua por tan solo 50 mil pesos terminó con la vida de un hombre. Su mejor amigo, con quien tenía un negocio de venta de gallinaza, decidió cobrarle la deuda atentando contra su vida. Inmediatamente después de haberse cometido este homicidio, capturó al responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Los hechos sucedieron en una vivienda de Piedecuesta, donde el amigo le asestó tres puñaladas a su socio, que terminaron con su vida. Cuando el victimario cobraba una cuantía mínima que adeudaba la víctima. Al parecer, los dos habían ingerido licor y con el calor de los tragos se produjo una riña. No registran ningún antecedente, puesto que estamos frente a un hecho típico de intolerancia. La víctima deja a su esposa indefensa, quien sufre de una enfermedad delicada. Teniendo en cuenta que esta persona, de la víctima, dependía de su familia, pero en particular una mujer, su esposa, en estado de discapacidad. El agresor fue judicializado por el delito de homicidio agravado. El hombre fue enviado por un juez con función de control de garantías a la cárcel modelo de Bucaramanga, tras dictarle medida de aseguramiento con detención intramural. Información que tenemos a esta hora, regreso al centro de estudios. Buenas tardes.